¡Honra y gloria al Padre! ¡Honra y gloria al Padre Eterno! ¡He a su Hijo, Nigénito Dios! ¡Por el rescate del mundo entero! ¡Su última gola de sangre derramó! Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti. ¡Música! ¡Aleluya! 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 ¡Alabado sea el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡ Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos que sentir. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos que sentir. Victoria sobre el mundo y sobre el pecado, victoria sobre el diablo y toda potestad. Y el que venciere será coronado según sus promesas y buena voluntad. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Gracias, Jesús! Ahora, hermano, estamos en la guerra contra los poderes de Satanás. Después de la vida aquí en la tierra, con Cristo reinaremos por siempre cantar. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti.